Nunca pensé quererte así, obsesionada te pedía para mí, no pregunté, solo te di lo que tenía y fue así que entendí que no podía ser más que dejarte, he decidido empezar a olvidarte. Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada, espera un segundo y así congelada, me voy convenciendo que entre tú y yo no había nada y no encuentro el rumbo. Aunque intenté dejarte ir, el universo te ponía frente a mí. Yo nunca pensé, yo solo te di lo que tenía y fue así que entendí que no podía ser más que dejarte. He decidido empezar a olvidarte. Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada. Espera un segundo y así congelada, me voy convenciendo que entre tú y yo no había nada. Y no encuentro el rumbo. Era un sueño verte entre mis brazos y que tu amor llenara los espacios. ¿Cómo hago para entender dónde guardo mi querer y me olvido de tu piel? No encuentro el rumbo. No encuentro el rumbo. Así, ahora entendí que nunca fuiste para mí. Amén